Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al Museo Nacional de Bellas Artes a esta actividad que a través del financiamiento Fondart Nacional 2021 y en el marco del mes de la fotografía en una agenda conjunta con esta área especializada del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hoy nos reunimos en torno a la presentación del libro Eugenia Vargas Pereira, Selección de Obras 1977-2020 Saludamos a las protagonistas de esta actividad, comenzando por la artista fotógrafa Eugenia Vargas Pereira quien está presente vía remota desde Estados Unidos la editora de esta publicación, Mane Adaro, junto a las académicas y teóricas autoras de textos que hoy participan de este encuentro, Paz López, Alejandra Castillo, Nathalie Goffard Saludamos a coordinadores de espacios culturales que nos acompañan hoy fotógrafas y fotógrafos presentes, académicas y teóricas funcionarias y funcionarios del Ministerio de las Culturas a continuación, el director del Museo Nacional de Bellas Artes Fernando Pérez Oyarzún, dirigirá unas palabras de introducción de este encuentro muchas gracias muchas gracias Cecilia me cuelgo de los vocativos para no insistir y solo quisiera decirles que en nombre propio y del Museo Nacional de Bellas Artes le doy la más cordial bienvenida a la presentación de este libro Eugenia Vargas Pereira, Selección de Obras 1977-2020 de Ediciones Atlas son muchas las publicaciones que a lo largo de los años han sido presentadas en este museo y en esta misma sala desde que el libro y la imprenta se hicieron parte indispensable e inevitable de nuestra cultura ellos han jugado un rol importante en los registros y en la difusión no solo del arte sino también de la actividad de los artistas ellos guardan y hacen disponibles materiales que por razones variadas no siempre son de fácil acceso y ellos especialmente significativos frente a obras como la de Eugenia Vargas Pereira y otras artistas que proceden de maneras similares datos como este son importantes y actos como este nos permiten recuperar esa antiquísima noción del museo que más allá de ser un lugar de cuidado de colecciones y de exhibición de obras fueron concebidos como lugares de reunión de convocatoria y pensamos que debieran permanecer como tales gracias entonces por estar aquí y por dar vida y carne a este acto quiero simplemente dar mis felicitaciones institucionales y propias al artista que nos está acompañando y a Mane Adaro que ha actuado como editora del libro desde luego también a las autoras de los ensayos Alejandra Castillo Julián Tibilo Paz López y Nathalie Cofar la edición en mi particular opinión está muy lograda y por tanto felicitaciones también al equipo de diseño gráfico espero que el viaje que se inicia hoy para este libro con su presentación oficial sea fructífero y llegue a muchos rincones quisiera concluir simplemente reiterando mis felicitaciones a todas y todos quienes han tenido que ver con esta publicación y comunicándoles también la satisfacción de que con mucho esfuerzo porque no estamos en buenos tiempos para la adquisición de colecciones estamos en proceso de adquirir tres fotografías de Eugenia Vargas de los años 70 que espero se podrán incorporar satisfactoriamente a nuestra colección gracias de nuevo y de verdad muy bienvenidos a esta que es su casa gracias aplausos 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 ya me es más fácil ¿me escuchan bien? sí me es más fácil hablar así ¿no? bueno muchas gracias por las palabras director del museo antes de comenzar bueno primero agradecer a todas Natalie agradecer a todas a todos y a todes que han podido acompañarnos hoy en digamos lo que es el lanzamiento del libro dedicado a la digamos artista Eugenia Vargas Pereira y antes de comenzar el diálogo con las autoras invitadas a proyecto me gustaría agradecer también al equipo ¿no? a todo el equipo del Museo Nacional de Bellas Artes al área de fotografía del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio por la logística y la organización de hacer posible justamente esta esta actividad hoy también me gustaría particularmente agradecer a María Marchand quien desde el inicio antes incluso de la postulación al proyecto nos estaba apoyando amorosamente ¿no? también agradecer al equipo ¿no? que conforma Pamela Alvarado como coordinadora Harry Rodríguez como diseñador Sebastián Jatz como traductor y Alexis Figueroa pues en la corrección de estilo y particularmente también agradecer a Eugenia quien estuvo digamos permanentemente apoyándonos e incluso también trabajando junto a nosotros ya en los últimos meses lo cual digamos su presencia también fue bastante importante ¿no? contar con su visto y con sus también ideas ¿no? así que muchas gracias a Eugenia bueno y también bueno el diálogo que tenemos hoy con las autoras ¿no? invitadas al proyecto también miles de agradecimiento a ustedes pues que también componen ¿no? conforman también el cuerpo de obra del libro antes de presentar a las autoras me gustaría decir que Julia Antivilo también es una de ellas pero por razones de residencia en México pues obviamente no puede acompañarnos hoy así que me toca presentar a quienes hicieron también parte como autoras invitadas voy a presentar a un momento bueno aquí no hay nada paudeado y vamos a presentar en primer lugar a Alejandra Castillo doctora en filosofía por la Universidad de Chile ella es profesora titular del departamento de filosofía de la Universidad Metropolitana de ciencias de la educación UMSE es director además de la revista de cultura papel máquina y de la colección archivo feminista de la editorial palinodia bueno entre otras cosas ¿no? Paz López doctora en filosofía con mención en estética y teoría del arte y magíster en teoría e historia del arte por la Universidad de Chile socióloga universidad de arte y ciencias sociales ella también actualmente es profesora de la Universidad de Chile y bueno y aquí presente Natalie Goffard quien es teórica del arte y ensayista en el campo del arte contemporáneo y los estudios visuales se desempeña como docente universitaria y profesora en diversos talleres seminarios y diplomados bueno antes de comenzar el diálogo acá con las autoras me gustaría decir que vamos a tener digamos más o menos unos 40 minutos aproximados para compartir ideas como decía no hay ninguna pauta la idea es compartir nuestras impresiones acerca de la obra de Eugenia Vargas Pereira el libro luego vamos a tener algunas palabras del artista que como decía el director del museo nos acompaña vía Zoom desde Estados Unidos donde reside actualmente y luego también queremos tener una interacción con el público digamos algunas ideas que puedan surgir preguntas y eso más o menos van a ser unos 10 lo que nos permite el tiempo también digamos de interactuar bueno entrando entrando en el diálogo de lo que nos convoca hoy me gustaría yo creo que es necesario hacer primero una pequeña reflexión de lo que fue el proyecto el proyecto se inicia justamente por la necesidad de difundir obra y también de profundizar en ella como es la obra de Eugenia Vargas Pereira no sé si todos saben pero Eugenia viaja a Estados Unidos el primer día de 1970 por razones personales ella viaja y se instala durante muchos años allá y ha residido digamos también en otros países en Latinoamérica la relación con Chile obviamente nunca se ha perdido es un ir y venir pero también por razones digamos posiblemente de distancia física es que bueno también se hizo necesario dada la larga trayectoria de Eugenia Vargas Pereira y la importancia con digamos tanto reconocimiento y reconocimiento en México en otros países acerca de su obra se hacía necesaria justamente una digamos detenerse un poco en la obra intentar compilar algunas series Eugenia Vargas Pereira es una artista transdisciplinaria pero que desde desde un punto siempre ha estado desde sus orígenes centrada digamos en la fotografía fotografía como desplazamiento como cruce ¿no? más obviamente también una presencia activa a partir del performance que se podría pensar también el fotoperformance o el performance en tantas colaboraciones que ella ha hecho pensando entonces en una digamos historiografía necesaria ¿no? de digamos de aquellas artistas feministas y para la memoria en construcción permanente de la memoria feminista y tanto también desde la historia de la fotografía chilena se hacía necesario entonces también pensar en quienes nos anteceden en obra en ideas en batallas ¿no? en pensamiento y por esta razón se buscó entonces compilar una selección de obras Eugenia Vargas Pereira tiene una larga trayectoria imposible de resumir porque eso tampoco es un objetivo de un libro es imposible de resumir en un libro además su obra es muy prolífica y también yo diría de lecturas muy también que pueden irse por distintos frentes ¿ya? por esta razón digamos se buscó no una catalogación digamos cronológica de obras sino buscar a manera digamos de una mirada diacrónica ciertas ideas fuerzas que atraviesan su obra como son los feminismos la crítica cultural y la temprana preocupación por una problemática ambiental o su experiencia digamos para acercarse a la naturaleza asuntos que también hacían muy importante reactualizar y compilar bueno como decía es una selección donde los textos los ensayos libres de las autoras invitadas más Julián Antivilo que se encuentra en México van a dialogar entonces al interior del libro con digamos las series seleccionadas ¿no? obviamente que hay otros cruces que después digamos están súper son súper importantes como pensar la instalación la materialidad las formas de hacer etcétera de Eugenia ¿no? bueno y en y en resumen ¿no? lo que se buscó también es dejar abiertas otras lecturas ¿no? no tratar de cerrar ideas sino que dejar tal como la obra de Eugenia es una lectura abierta ¿no? porque la idea es generar deseo para para otras investigaciones o digamos y otras inquietudes también que pudieran después ir conformando más investigación a partir de la obra de Eugenia Vargas Pereira bueno no sé voy a para iniciar porque esto bueno va a ser una pequeña conversación que nos da un marco ¿no? para entender digamos los puntos álgidos importantes en la obra de Eugenia mi primera pregunta va digamos a hacer una reflexión sobre algo digamos que Julián Tibilo narra voy a hacer hay un hito ¿no? un hito desde que Julia digamos en el texto cuenta ¿no? a partir de una entrevista que le hace a Eugenia cuenta que los inicios en los años 80 de Eugenia Vargas Pereira no fueron digamos fáciles ¿no? hay que pensar el contexto ¿no? de digamos de una y esto pensándolo en términos de un formalismo fotográfico no estoy hablando de un espectro artístico donde hay digamos las exploraciones y la deconstrucción de la materialidad etcétera se da mucho más ¿no? estoy hablando en un espectro netamente fotográfico que podría ser aquí o sea podría haber sido en México como le ocurrió como podría haber sido en Chile o en otro país latinoamericano donde había también una fuerte presencia digamos patriarcal ¿no? de pensamiento en dominancia bueno desde este punto de vista y ella cuenta que obviamente Eugenia Llega es una mujer inmigrante ¿no? y las apreciaciones primeras son bueno las fotografías de una mujer que se saca la ropa ¿no? y se toma fotografías ¿ya? entonces eso obviamente no tuvo para un medio fotográfico validez ¿no? pero el hito desde mi perspectiva es que justamente la digamos la la obra de Eugenia Vargas Pereira unos años después más o menos ocho años después en 1994 gana ella en México la Bienal de Fotografía entonces para mí si se produce un hito a partir de la propia autora ¿no? y de la obra entonces la pregunta podría ser para que iniciemos el diálogo ¿no? para darles voz aquí a queridas colegas ¿cuáles son los valores que ustedes creen ¿no? o ven justamente en la obra fotográfica de Eugenia Vargas Pereira que logra ¿no? más allá de los contextos historiográficos y los procesos que han pasado obviamente que pueden pasar en ocho años ¿no? que hay muchos cambios ¿no? en todo contexto ¿cuáles son los valores fotográficos de Eugenia Vargas Pereira que subvierte finalmente esa primera indiferencia y logra tener un primer premio en una bienal de fotografía ¿cuáles serían esos valores que ustedes ven intrínseco ¿no? a esa obra fotográfica no sé quién el premio fue en el 94 1994 ¿sí? ¿ahora? ¿no? ¿sí? eso sí gracias no preguntaba la fecha del premio para tener claro como el contexto en el sentido que yo creo que corresponde también a un momento histórico donde se empieza a abrir el espectro de lo que se entiende como práctica fotográfica en el arte recordar que tan solo recién en el 90 los Vége recibieron el premio de escultura de hecho está el momento álgido la fotografía en ese momento separando como lo que la parte documental versus la que tenía que ver más con el arte entonces yo creo que en ese sentido Eugenia fue muy pionera y se inserta dentro de un contexto de artistas pioneros que supieron pensar como la fotografía desde otra forma desplazándola y haciéndola dialogar de hecho con la performance y eso justo me tocó hace poquito entrevistar a Daniel Rosas que escribió un libro sobre son conversaciones con fotógrafos chilenos y entonces comienza con fotógrafos nacidos en los años 40 y termina con fotógrafos nacidos en los años 90 cubre ese arco de tiempo y un poco la hipótesis de Daniel Rosas al escribir no una hipótesis digamos no ha habido una historia de la fotografía en Chile yo no no sabría si no estoy en condiciones de afirmar o no esto pero entonces bueno lo que hace es seleccionar un grupo muy variado de fotógrafas y fotógrafos y si uno arma un relato lo que puede ver y es un poco lo que tú decías Mane es que la fotografía chilena fotografía chilena en general ha trabajado en tres ejes uno podría decir el eje documental y en general un documentalismo vinculado a la pobreza uno podría decir luego el fotoperiodismo que tuvo su fuerza en los contextos de dictadura y una fotografía vinculada como al mundo íntimo o de los objetos austeros mínimos y yo diría que Eugenia la fotografía de Eugenia no trabaja en ninguno de esos tres frentes ni en el documental ni en el fotoreportaje ni una fotografía intimista o autobiográfica porque si bien Eugenia trabaja con su cuerpo la mayoría de los trabajos que realiza Eugenia es su propio cuerpo el que aparece convertido en imagen no son imágenes o no es un cuerpo que alude a lo biográfico o a lo íntimo entonces pienso que ahí hay algo interesante y son pocas las fotógrafas yo creo que han trabajado además desplazando yo diría que la fotografía en ese sentido a diferencia de las artes visuales si uno quisiera hacer esta división como más tosca es más vigilante de sus fronteras hasta menos como dispuesta a poder como contaminarse con otros lenguajes y Eugenia lo que ha hecho es justamente lo contrario injertar contaminar con otros lenguajes la propia práctica fotográfica bueno eso como primero también creo que es interesante para para ese contexto lo que ocurrió en los años 80 es una una emergencia importante del feminismo en América Latina una 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 dislocación de la mirada desde la perspectiva feminista y eso ocurre en América Latina en general no una una apuesta de de un feminismo que va a a poner en evidencia una corporalidad disidente al cuerpo del arte no un cuerpo del arte masculino donde la la blusmos de narrar el cuerpo van a seguir ciertas coordenadas androcéntricas entonces el feminismo de los años 80 va a contagiar distintas distintas zonas como lo que está ocurriendo acá por eso es importante este este catálogo este archivo cuando termina con la la imagen de la revuelta feminista no puesto que de alguna manera genera un arco de revuelta donde lo que se pone en escena es una corporalidad disidente al orden androcéntrico y en ese en ese gesto en ese gesto de revuelta se puede instalar el trabajo de Eugenia un trabajo de una mirada que pone que pone esa revuelta una revuelta al orden androcéntrico desde desde la imagen y esa imagen es una corporalidad que que viene a subvertir a subvertir el orden tradicional para las artes visuales para la imagen y para la performance las artes en general y también para la política por eso es importante como cierra este archivo este texto catálogo donde es un cuerpo que subvierte las maneras habituales de ver sí interesante sí a mí también me gustaría agregar esto es libre acá no hay pauta también sí me parece importante ese enfoque que se ha dado y y dentro también de lo que finalmente uno investiga y todo me parece que que aquí bueno cercano justamente a la perspectiva feminista que plantea Eugenia en el desde la fotografía ella no solo posiciona un cuerpo yo diría que ella logra posicionar un pensamiento digamos una forma también de hacer y de sentir y de mirar digamos fotografía bueno no sé si se vio pero en el video que teníamos circulando la obra que gana la Bienal es el políptico rojo entonces es importante también porque en el fondo ese políptico también se abre a otros cuerpos es decir claro hay una cosa biográfica pero que pasa también por digamos por lo social la crítica cultural hacia una cultura occidental ¿no? y bueno y el políptico rojo tiene imágenes superpuestas ¿no? de digamos de sacrificios de animales entonces me parece importante que digamos que yo creo que por eso subvierte tanto y finalmente se instala desde un pensamiento al generar nuevos diálogos desde la imagen es decir desde no solamente la visual sino también desde lo táctil adelante que la foto performance que en el fondo un poco lo que uno podría denominar donde se instala Eugenia y esta relación con el feminismo tiene mucho que ver justamente con a partir de los años 60 la figura del artista mujer que antes de ese momento era casi invisible de la historia del arte y ahí se instala la foto performance como una forma también de emancipación de la mirada en el fondo es el cuerpo femenino se empieza a hacer cargo de su propia representación y eso es súper importante lo que en inglés se llama the male gaze que es como la mirada masculina es emanciparse de esa mirada y hacerse cargo de la propia representación entonces si bien es con el propio cuerpo también tiene que ver con pensar la misma representación y de hecho también por eso uno ve muchos trabajos donde hay además imágenes superpuestas pegadas hay un cuestionamiento sobre cómo se ha representado a la mujer y de hacerse cargo en el fondo de su propio cuerpo y de trabajar con él pero desde ese poder un empoderamiento también claro pensando en esto que estaban comentando que el trabajo de Eugenia es como muy atento a las mutaciones de lo vivo pero en sus dos movimientos en sus movimientos como destructivos con todo su énfasis en la cuestión del medio ambiente que hay parte de su trabajo que está pensando esos problemas pero también en las potencias de esa entonces cuando dice como el propio cuerpo pero a Eugenia la fotografía la usa uno podría decir como para inventar cuerpos los cuerpos de Eugenia son cuerpos que a veces son medio animales y medios humanos medios vegetales humanos o sea transita por 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 de vida y la fotografía la fotografía la fotografía en ese sentido no sería pienso en el trabajo de Eugenia una suerte como de de constatación de registro de un cuadro sino que de 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 un cuerpo casi como si el acto fotográfico fuera una especie de desplazamiento escultórico en el fondo que es es se activa el cuerpo y el mismo gesto fotográfico crea este cruce entre cuerpo performance foto en cierta forma crea un desplazamiento de la escultura sino sólo de la fotografía para mí tiene que ver con eso como lo que subvierte esa frontera que subvierte Eugenia que tienen que ver justamente con ese contexto de 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 cuando en el fondo las artes visuales se apoderan del medio de la fotografía pero para hacer otro tipo de desplazamiento no sé si eh acá la fotografía es como el dispositivo el vehículo para para crear otra cosa bueno no sé yo tomaría distancia de algo que tú dijiste que tú haces una distinción entre cuerpo y pensamiento como que si hubiese una distinción y el pensamiento fuese una cosa distinta a la corporalidad no tiendo a pensar que cuando se evidencia un cuerpo lo que se explicita un cuerpo también lo que se está explicitando es un archivo y ese archivo describe formas de ser y de hacer como tú decías pero en la propia mostración del cuerpo entonces cuando la performance la imagen del trabajo de Eugenia hace explícito ese cuerpo está haciendo a su vez explícito un archivo un archivo en 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 su hacer en su ver y en en el en sentir en ese sentido allí también está descrito los modos los cuales se organiza el pensamiento no habría una distinción entre uno y otro sino que estaría ahí expuesto en el orden de en la propia corporalidad en esa corporalidad que que transita en esos en esos entres que señalaba Paz ni uno ni otro animal humano vegetal vivo muerto es decir hay unos tránsitos que están puestos en escena en esa corporalidad más bien en los entres en esas superposiciones más que en una idea de fijeza que habitualmente es donde se describe el archivo androcéntrico de la mirada que es un orden fijo donde se describe la quietud de la mirada la contemplación y el objeto la distinción entre objeto y sujeto y esa distinción está de alguna manera subvertida cuando tú al comienzo señalabas que subvierte aquello el archivo androcéntrico su mirada y sus categorías entendidas en la figura del objeto y el sujeto en esa detención bueno tu texto justamente habla de eso de ese entre y de las imágenes superpuestas sí y se podría agregar que justamente en esa construcción de historias ahí ella deviene también deviene naturaleza deviene animal deviene materialidad y yo creo que eso finalmente de jerarquizan justamente también claro la mirada la mirada digamos jerárquica que también se ha impuesto digamos en la fotografía y me parece que ese juego tan material ya digamos en imágenes mucho más posteriores donde aparece también mucho el elemento del agua justamente está jugando contra esa gran dilocuencia a veces de las imágenes porque son mucho más imágenes sencillas que se detienen líquidas claro y me parece que también podría ser que también se podría pensar en esa de jerarquización o cuestionamiento a la supremacía visual al poder generar otra otra percepción con las imágenes que tiene que ver con la materialidad con el tacto con la percepción sensorial de los elementos bueno muchos obvio arraigados en la naturaleza o partes de la naturaleza no sé si cuando Alejandra decía claro no hay diferencia entre el cuerpo y pensamiento en el trabajo de Eugenia porque uno puede decir que no siempre o no todos tampoco los feminismos trabajan a favor de esa pero también pensaba que no hay distinción entre procedimiento formal y contenido en el trabajo de Eugenia la cuestión del procedimiento formal igual es súper potente o sea yo diría que cuando ella empieza a experimentar con la propia fotografía no lo hace una suerte como de experimentación pre-experimentación sino que los propios problemas la obligan a desplazar uno podría decir el medio estoy pensando por ejemplo en sus fotografías cuando ella registra la contaminación de un río en México el río iba cambiando de colores eran verde fosforescente rojo y luego la fotografía en blanco y negro que era algo que ella no quería abandonar la obliga a tener entonces que modificar o cuando pasa de la cuestión bidimensional de la foto performance bidimensional a la instalación o cuando pasa de su propio cuerpo a los objetos hay un énfasis en la cuestión formal que le permite pensar también están las dos cosas funcionando al mismo tiempo si yo creo que una digamos una autora bastante reflexiva no que experimenta a partir de justamente o sea yo creo que ella es bastante conceptual no en muchos usos no que tiene con los elementos es decir hay una mirada muy aguda sobre algunos referentes culturales no que se mueven en el medio de la cultura donde también ella los acoge no para su propio discurso y creo que sí que es muy 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 aguda en ese sentido de digamos por ejemplo hay una bueno a mí me fascina esa instalación que te tocó a ti no como dialogar en torno a instalación aguas no donde bueno yo la he posteado en algunas partes personales no de las redes donde es fascinante la deconstrucción que hace de la propia fotografía no entonces claro es una digamos y una crítica al propio medio fotográfico no o sea tomándolo desde el elemento también de la digamos de las contaminaciones que en las cuales también estamos sumidos hoy no entonces me parece también muy importante esa serie esa instalación en términos también de una historiografía digamos fotográfica chilena retomar esas reflexiones que esta artista pues hace hace desaparecer la imagen claro sí la imagen del río contaminado claro que desaparece en el mismo proceso de la imagen digamos de la instalación fotográfica y ahí es esa ambivalencia entre sujeto objeto o un poco lo que lo que acontece en la imagen si es sujeto si es la manera del sujeto el objeto lo vincula en el contexto actual del antropoceno que de alguna manera es otra es otro arco del trabajo que por un lado la revuelta y el otro el antropoceno son los dos tiempos que están articulados en su trabajo por un lado este tiempo de revuelta feminista y por otro lado este cuestionamiento a la figura humana como como vector central y poner allí una en ese vaciado en ese desplazamiento que ella plantea más bien el objeto el objeto natural el objeto naturaleza como un lugar también que subvierte va subvirtiendo el colapso pero en ese arco es interesante creo que dos tiempos que logra articular en su obra y que son los tiempos que hoy están en tensión en pugna no sé si pasamos a la otra pregunta yo te quería preguntar un poco porque en mi caso yo conocí la obra de Eugenia el año 2012 en una exposición que estaba en la galería Patricia Reddy justo en el momento en que estaba en plena investigación de mi primer libro que por factor vegetario no correspondía pero me sorprendió muchísimo el tipo de visualidad muy contemporánea y nada me interesa que contaras un poco cómo llegaste cómo se enmarca dentro de tus propias investigaciones cómo llegas al trabajo de Eugenia cómo fue el proceso además no lo cuento en el libro porque no no había página tuve que cortar el texto mira yo creo que es porque nosotros navegamos en un mundo consciente e inconsciente yo creo que hay muchas cosas que finalmente se concretan yo también viví muchos años afuera 17 años y también hice fotografía y arte y estando afuera empiezo a investigar sobre fotografía chilena y me encuentro con digamos creo que fue el políptico rojo las obras de Eugenia y bueno me parecieron tremendamente atractivas en ese momento no lo entendía tanto estoy hablando de los años 90 pero me pareció tremendamente potente el trabajo en esas palabras y luego ya estando instalada en Chile te das cuenta que hay una persona un artista que se llama Eugenia Vargas Pereira pero que no está presente en la escena y claro porque vivía afuera de Chile yo pensaba que seguía viviendo digamos en México bueno por esas cosas del destino te queda resonando en la memoria esta persona incluso traté también de incorporarla a la tesis una tesis que hice de un magíster pero pensaba que ella no vivía acá pero además yo buscaba por internet cosas y tampoco como que lograba acceder a mucho pero de repente por ahí me aparecían otras imágenes entonces bueno era un poco confuso no acceder a esa digamos a la obra de Eugenia Vargas Pereira y bueno y tuve la suerte de que Claudia Kemper quien es una artista que realizó unos cortos documentales pues me invita a digamos a ser partícipe de su digamos de este proyecto que ella tenía y me invita a generar nombres y bueno el primero que recuerdo que le dije fue el de Eugenia Vargas Pereira pero yo le digo pero no está en digamos no está en Chile entonces también es un problema para un proyecto y bueno y averiguando su dirección escribo a México y me dicen pero si vive en Chile o sea es decir hay una excepción de tiempo donde Eugenia Vargas Pereira vivió acá desde el 2010 ya hasta el año pasado que nos ganamos el proyecto y ella se tuvo que volver a Estados Unidos entonces siempre en esos momentos que yo me encuentro con Eugenia esto es bien anecdótico o sea no tiene nada de teórico pero es justamente en esa concreción de deseos que yo creo que siempre están también dándonos vuelta a la cabeza y que se concretan porque yendo un día obviamente a aprovechar que Eugenia estaba acá voy a investigar su archivo y me doy cuenta o sea como que esto era digamos pero tanto y que había que estudiarlo y y desde ahí rescatamos me acuerdo para el video de Claudia Kemper una de las imágenes que no estaba circulando por ningún lado y que era ella ¿no? parada frente a este busto de Jesús ¿no? este busto religioso que incluso ahora también se pudo digamos compartir para el archivo del Centro Nacional de digamos de Cerrillo ¿no? de Arte Contemporáneo en Cerrillo entonces son esas cosas ¿no? yo digo pero que finalmente uno funciona por pulsión y también hay algo inconsciente que te llevó me llevó finalmente a esta artista que me me intrigaba mucho el mismo año que terminas el libro se gana el premio PAM que que visionaria en tu no pero ahí fue Paz López que que postula el año pasado ¿tú la postulaste? sí ¿y el contexto del libro? ah del proyecto o sea fue muy cuéntalo tú cuéntalo tú tenemos no sé cuánto tenemos pero bueno empezamos un poquito desplazados así que yo creo que podemos hacer una pero cuento un poquito también lo del a mí me parece importante que justamente estos vínculos de conocimiento de compartir digamos obra o referentes haya llevado que también Eugenia se ganara el premio PAM postulado organizado por antena ORG claro sí efectivamente el trabajo de Eugenia Vargas en Chile era un trabajo así como o escasamente conocido o fragmentos por eso es interesante el trabajo que que hace Manet con el libro como editora que permite como acceder a un archivo de imágenes que no son fáciles de conseguir como tú decías ni siquiera googleando ahí Eugenia hace algo como para que uno no encuentre fácilmente sus imágenes en internet entonces bueno pero a propósito y me me sentí muy se lo dije alguna vez a Eugenia muy incómoda de no haber conocido más tempranamente su trabajo es un trabajo bien impresionante a lo que hace en términos como de visualidad es muy impresionante y entonces claro por eso pensando ya vinculada a este proyecto al trabajo con Eugenia vi que se abrió este concurso y me pareció que era interesante además este concurso es un concurso que tiene como un rango etario bien específico que son mujeres artistas mayores de 65 y Eugenia gana ese concurso con esta performance que hace en México que no sé si aparece en las fotos no he visto las fotos que están atrás donde ella aparece cubierta de barro para en una roca orinando que es como esa imagen que es muy increíble importante esa imagen ahora yo creo que ya pensando en la última pregunta para después entrar a las palabras de Eugenia y después a algunas inquietudes del público me gustaría pensar por ejemplo en términos actuales ¿cómo creen ustedes que se lee la fotografía desde un medio digamos chileno fotográfico y desde las artes visuales porque por ejemplo yo he visto justamente por esta pugna que estamos viviendo hoy de las culturas esta tensión que hay entre o sea y referido a digamos también a un volcamiento si se puede decir hacia la naturaleza esa necesaria ese necesario reconocimiento de ese mundo que fue opacado por otro digamos mundo que se impuso culturalmente veo muchos artistas jóvenes también dialogando a partir de las materialidades y posiblemente ahí hay algo quizás más identitario referido a la política chilena que tiene que ver reconocimiento a los pueblos orígenes hay arte artista que me parece muy interesante desde la fotografía indagan como en fotoperformance y exploraciones también ¿cómo ven ustedes que sucede esa lectura? ¿cómo se traduce en la actualidad por ejemplo o se reactiva en la actualidad esa obra de Eugenia Vargas Pereira desde la técnica o desde el mismo propio digamos discurso también yo pienso que volviendo como a la actualidad una de las series sobre la cual me tocó escribir que justamente fue la serie a través de la cual yo conocí el trabajo de Eugenia que era la serie conectados con todos los audífonos de avión y que hay que pensar claro que fue la Patricia Reddy antes esto fue en el 2012 y que es una obra que sigue súper vigente en esas reflexiones de la hiperconexión incluso precursora de la hiperconexión de la telefonía inteligente ya era un contexto de las primeras redes sociales pero todavía no había la tal masificación como existe ahora entonces en ese sentido me sorprende mucho como la vigencia y la contemporaneidad de sus obras muchas veces que anteceden ciertos fenómenos de la sociedad siento que la obra de Eugenia es muy contemporánea me llamó mucho la atención cuando me vi enfrentar a su trabajo y con respecto al contexto actual yo creo que sí se vincula bastante con de hecho las problemáticas en cuanto a lo decolonial a los pensamientos en torno al antropoceno y también en este fuerte repliegue como en torno a cuestiones de identidad y de género más vigentes que nunca que se reforzó de hecho con el encierro y los confinamientos de la pandemia llevó y uno lo ve también sobre todo mucho en los estudiantes en los artistas más jóvenes hay un trabajo mucho de pensar la propia identidad el propio género pero no como algo flotando sino en esa relación no hay cuerpo sin espacio no hay espacio sin cuerpo vamos a pensar en esa relación creo que es muy es un trabajo que creo que puede interesar mucho de hecho a estudiantes jóvenes que están trabajando con el tema creo que puede ser muy buen material como un referente para las generaciones mejores a mí en general me tienden a interesar las obras que sobre todo cuando son obras que se vinculan como con contextos culturales políticos que no son corroboraciones o interpretaciones de teorías no podría decir da lo mismo además que el tipo de teoría puede ser teorías críticas incluso me parece que eso le hace un daño a las obras y un daño también a las propias teorías y lo que me parece interesante del trabajo de Eugenia a la hora de pensar estos problemas es que inventa modos singulares para ingresar a esos problemas cuando tú decías yo me encontré con las fotografías de Eugenia y no entendía bien me parece que ese no entender bien sigue sucediendo cuando uno se enfrenta a las imágenes de Eugenia o sea no son imágenes como muy fáciles o donde uno llega rápidamente a una no a una como codificación o una lectura o sea son imágenes que retrasan uno podría decir la llegada a una lectura entonces me parece que es interesante porque bueno es difícil no es tan simple encontrarse con este tipo de trabajo que no sean ilustrativos que no sean que tengan la intención de corroborar o de escribir muy rápidamente a ciertas como horizontes de la época entonces me gusta esa cosa ese no entender bien de las imágenes que produce Eugenia creo que pensando en lo que tú preguntabas sobre la actualidad creo que es un buen momento para para conocer la obra de Eugenia en este contexto de revuelta feminista y que un poco pone en evidencia el debe de pensar otras corporalidades al momento de organizar el espacio de lo en común no nos damos cuenta de cuando aparece este tipo de trabajo aparece en esta sorpresa es como oh mira no no teníamos no es la parte de lo que aprendimos en arte no es la parte de lo que aprendimos en fotografía no es parte de lo que aprendimos incluso en el feminismo siempre allí hay un debe un debe a la hora de narrar otras corporalidades otros archivos otras maneras de organizar el espacio de lo en común y no es que ahora solamente estamos en una en el momento de un momento feminista la revolta si no ocurre a comienzos de siglo ocurrió en los años 80 y puede ocurrir nuevamente ese debe y siempre esa excepción de oh mira apareció esta obra que no teníamos mucha idea y mira que interesante y mira que como como conecta con lo que está ocurriendo y ese ese trabajo de alguna manera es lo que que pone evidencia no esta ese trabajo en falta no ese debe es lo que pone evidencia el trabajo de trabajo visual de Eugenia y que primero a mí me da esa esa me convoca esa pregunta ¿qué ocurre? ¿por qué estas faltas? estas faltas a la hora de organizar las historiografías en torno a la fotografía en torno al arte en torno a la producción de conocimiento ¿por qué ocurre? ¿por qué sigue ocurriendo? ¿y cómo no seguir haciéndolo? Segundo creo que la actualidad de su trabajo me convoca en relación a esto de la corpopolítica ¿no? ¿cómo pensar una política que siempre descrida a una corporalidad que disienta al orden dominante y creo que el trabajo de Eugenia va en esa dirección un trabajo que disiente siempre al orden dominante en cuanto al orden de la raza en orden al androcéntrico en torno al orden de la clase ¿no? de alguna manera vas dislocando esas tres posiciones y en tercer lugar una actualidad en relación a la pregunta en torno al feminismo ¿no? cuestionando incluso el sujeto del feminismo la identidad ¿no? cuando desplaza la identidad y allí la pregunta que instala es ¿qué feminismo? ¿no? un feminismo de la identidad o un feminismo que debe incluso cuestionar la pregunta por la identidad para pensar otras figuras post-humanas ¿no? y creo que en esa dirección es interesante ver la obra de Eugenia gracias yo creo que estamos un poquito para que dejemos un poquito queremos darle la palabra también a Eugenia bueno me parece increíble ¿no? lo que se ha comentado como equipo ¿no? aquí presente también como editora yo creo que estamos bastante contentos ¿no? con todos los resultados y todo lo que ha surgido ¿no? también a partir de lo que se proyectó como una investigación ¿ya? pero una investigación a múltiples voces ¿no? entonces y también miradas referentes ¿no? desde el arte y la fotografía digamos de autoras también chilenas ¿no? bueno para ir más o menos cerrando nos gustaría darle la palabra a Eugenia Eugenia nos gustaría tener que gusto de verdad bueno estoy muy 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 emocionada con todas esas reflexiones tan profundas es como oírlas pensar en voz alza para mí eso es lo máximo es un tremendo honor y también bueno es tanta la emoción que tengo que no sé si voy a poder decir lo que quiero decir y que me entiendan pero primero que nada me gustaría darle las gracias al Museo de Bellas Artes por esta instancia y también muy agradecida al público que se ve en el auditorio por llegar a oírme a escucharme y me imagino que hace mucho frío muchas gracias a ustedes por llegar y claro o sea me faltan palabras para decir lo la emoción y el honor que me han dado de tomarse el tiempo y poner mi obra en Banul tengo que mencionar los nombres de Nathalie Alejandra a Julian Tivilo Paz López por haber analizado esta obra tan profundamente y que ahora como que se confirma en voz alta todo lo que pasaba por ustedes mientras observaban y trataban de entender de qué se trata el trabajo y también obviamente a Manny Adaro que sin ellas realmente hoy no estaríamos aquí reuniéndonos y hablar y reflexionar sobre el trabajo también a Pamela Álvarez Bravo por toda la paciencia su trabajo toda su organización que sin ella también yo me pierdo porque bueno y es difícil también un poquito no tan difícil en realidad a través de la tecnología porque todo esto se hizo a larga distancia entonces y a Ari con su tremendo diseño que quedó muy yo vi el libro cuando estuve en Santiago en marzo y tuve la la oportunidad de ver lo que estaba pasando el diseño cómo se arma un libro aprendí mucho y bueno me quedé impresionada con el diseño de Ari y todos sus consejos y todo el trabajo en equipo que se hizo que también se logró un trabajo para mí muy especial muy cariñoso de mucha sororidad y y bueno me quedé así fue todo lo mejor que me ha pasado entonces nada eso qué más puedo decirles si hay preguntas en el auditorio feliz las contesto lo que se mencionó lo que se reflexionó durante la presentación yo creo que explica muchas cosas el libro va a ser aún mejor esta relación con el libro a mí me parece muy interesante porque es dialogar con la obra más íntimamente entonces para mí esto es un gran un gran hito en mi vida entonces bueno no quiero seguir reiterando y le doy no sé regreso a la mesa vale bueno gracias gracias Eugenia por estas palabras yo creo que tenemos tiempo para algunas preguntas gracias Eugenia vamos a ver si surgen preguntas o a quién sí y no hay micrófono no ah ya perfecto hola qué tal buenas tardes hola Eugenia hola como animalista con todo respeto quiero hacer un par de preguntas que ya me imagino que me imaginas por donde se van por qué me pregunto por qué la presencia de los cadáveres de animales no humanos cuál es el sentido uno y dos con respeto con respeto pregunto ¿se incluirían esas pieles esas piernas esas cabezas si fuesen humanas? muy buena pregunta y qué bueno que la haces bueno toda esta serie a que te refieres de los animales la realicé en un momento en mi vida cuando estaba viviendo viviendo en la Ciudad de México y en mi que hacer de hacer vivir la vida cotidiana uno va a visitar los mercados y obviamente que cuando se va a visitar los mercados en la Ciudad de México siempre están las carnicerías que están muy ahí en los mejores espacios del mercado con toda la carne y los animales entonces y al mismo tiempo en ese momento por cuestiones de salud me recomendaron que no comiera carne y que me volviera vegetariana que practicara la dieta vegetariana entonces y sí o sea también mi propia reflexión sobre los animales muertos tenía mucho que ver con la ética ¿no? porque me gustaría a mí que alguien me descuartizara y me pusieran en el horno para hacer un asado entonces como también también reflexiono sobre el tema de lo ético con el consumo de los animales entonces en ese momento fue lo que me llevó a realizar esta obra con los animales pero también porque hay referentes antes que yo entonces los referentes de esa obra son el accionismo vienés el concepto no es lo mismo que el accionismo vienés pero el referente era los animales muertos y en ese sentido hice esa obra pensando también en esta idea antropocéntrica de nuestra relación con los animales y la pregunta que va con esa relación antropocéntrica es ¿dónde empieza el animal y dónde empieza la mujer? porque a todo esto mis reflexiones siempre han sido en torno al medio ambiente hacia las mujeres y hacia la naturaleza es que la explotación de los animales la explotación de la mujer la violación está directamente ligada a lo antropocéntrico entonces de ahí se da esa serie de los animales muertos los cadáveres algunos son de la ciudad de las caneserías y otros son animales muertos que murieron por causas naturales en el desierto no sé si contesté a tu pregunta sí gracias 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 Eugenia parece que hay otra pregunta no sé si ahí se escucha bien sí se escucha bien bueno me presento soy Paula Carmona y me voy a voy a comenzar un poco de de lo que decía Eugenia de esta acción como de pensar un poco en voz alta quería hacer un cruce también dentro de unas lecturas que vengo haciendo hace un tiempo y me parecía interesante dentro de la última pregunta de cómo se puede actualizar el trabajo de Eugenia cómo se interpreta hoy en día también pensarlo desde esto que decía Paz sobre la contaminación que genera desde la práctica fotográfica que me parece muy interesante a nivel de imagen pero también pensando en cómo esta contaminación pudiese ser una transgresión que supera el rango de lo femenino el cruce que estaba haciendo como a modo de reflexión lo veía mucho desde también la fenomenología de Hegel pensando en cómo estas dos potencialidades cómo este diálogo que pudiese generarse de dos fuerzas dada por lo femenino y lo masculino y el desarrollo y que también se planteaba como de pensar en los feminismos de los 60 hoy en día se replantea para pensarse como una transgresión o una postura de sublevación que va más allá de ese resguardo y que incluso se relaciona un poco a la pregunta anterior pensando en ese cuerpo metamorfoseado ese cuerpo que ya deja el parámetro solo de lo femenino dentro del resguardo de lo que significa como elemento biologizante sino que empieza a adoptar sustancias vegetales animales para poder tratarse desde una perspectiva que a mi parecer empieza a tomar tintes desde lo queer cosa que me parece muy interesante como discurso actualmente lo planteo dentro de esta contaminación en relación a esto que en realidad es solo como para dar un cierto hincapié de algo que he estado estudiando últimamente que es esta postura de la fenomenología pero dentro de ese espíritu que viene a ser una condición material y es justamente en esa contaminación que claro que en Hegel ya pasa a ser una postura que pudiésemos decir mucho más patriarcal pero es en esa contaminación que me parece interesante empezar a introducir estos discursos que se conectan totalmente desde una tradición occidental griega o sea podemos pensar ese atisbo trágico desde el parámetro de esa contaminación de ese como germen que queda como en un entre en un entre de estas dos fuerzas femenino y masculino para poder potenciar estas corporalidades diferentes y que creo que dentro del parámetro de la discusión dada desde los 60 en adelante claro pudiésemos quedarnos con el feminismo como un asunto casi inquebrantable pero al pensarlo desde lo que decía anteriormente desde lo queer me parece que empezamos a tomar otros tintes otros factores que en el caso de Eugenia es interesante pensarlo como por el cruce temporal o sea desde allí ya pudiésemos hablar sobre todo también con algo que dijo Paz me quedó dando vuelta como de que la lectura de su obra no es explícita me parece muy bien también lo que preguntaban las chicas antes porque también desde mis propias inquietudes es algo que me interesa pero es es bueno pensar que no es algo que se declara a nivel explícito no es una simbología clara donde la lectura pudiese llevarme a una cierta manifestación feminista dentro de un feminismo encuadrado en un tipo en específico sino que se trata justamente de esa incomprensión de ese entre de esa contaminación como que me quedaría con esa idea para pensarlo en un discurso desde lo queer por ejemplo gracias Paula por tus reflexiones muy bien no sé si hay otra pregunta o ya eh aquí Rita Ferrer sí hasta qué punto eh a ver la pregunta la pregunta sería a partir de lo fotográfico eh cómo se vincularía una eh tradición del bestiario medieval o de la mitología híbrida del dios pan o del efinge eh con eh un lenguaje eh que viene en lo fotográfico a remecer los fundamentos de la fotografía en términos como una evidencia doxa de eso ha sido con el advenimiento de lo digital y cómo eso se vincula también como un medium para poder armar estos cuerpos entremedios en que se ficcionan como utopía frente a un descentramiento de un sujeto clásico que digamos por ahí digamos sería como una pregunta para la autora y también para las digamos las escritoras pregunta para quién para todos digamos en el fondo como inquietud digamos en el fondo hasta hasta qué punto no ha habido digamos dentro de la cultura una tradición eh pero que eh se renueva en esta entremedios que mencionaba Alejandra con un entremedio también de un nuevo régimen escópico de visión que altera todo fundamento de lo que se tenía antes con respecto a desde el punto de vista de lo fotográfico como signo natural la escritora dijo sí creo que que sí estamos en un momento de una transformación del régimen escópico y que es también la transformación del archivo el archivo como documento el archivo que de alguna manera consignaba el espacio de lo en común entendido como como documento esa figura de archivo se ha transformado radicalmente por lo que tú señalas por un archivo digital entonces estamos hoy en un momento de alteración del espacio de lo sensible de manera radical de cómo se organiza el espacio de lo sensible en el entendido de que el archivo que constituye el cuerpo de lo en común es un archivo que es post-humano en el sentido que no somos capaces de leer el archivo que se está constituyendo en el espacio de las redes que es un archivo y que es un archivo que nosotros concedemos en organizarlo entregando nuestra vida y ahí se conecta también con el trabajo de Eugenia puesto que ahí está puesto en escena es la vida la vida de un cuerpo expuesto y hoy el cuerpo expuesto en el espacio del archivo digital es uno que nosotros mismos entregamos concedemos cuando ingresamos a las redes sociales y cedemos nuestra información se está constituyendo un archivo un cuerpo una cuerpo política que no es feminista y por eso este tipo de trabajo es relevante puesto que pone en escena un archivo una cuerpo política feminista que altera y que de alguna manera debemos hacer trabajar este archivo este archivo visual antiocular céntrico como el de Eugenia con este ocular centrismo digital y trabajar en ese entremedio en este archivo cuerpo político antiocular céntrico como el trabajo de Eugenia en relación a este archivo que nos está constituyendo que es el archivo digital ¿Es un dato crítico que permita encajar esas piezas? No tendríamos que trabajar allí trabajar allí como organizamos un espacio crítico que vincule críticamente estas políticas disidentes con este archivo poshumano que está organizando de una manera en dominancia la corporalidad y ahí hay un trabajo importante político de resistencia y el trabajo visual esa es mi posición creo que el trabajo visual el trabajo de las imágenes es hoy la primera línea contra este archivo digital si lo pensamos cuál es la primera línea política es el espacio de las imágenes ahora el espacio el archivo digital lo tiene el gran hermano ¿verdad? Yo creo que hay alguna otra pregunta no sé si estamos a tiempo estamos en el límite de lo posible bueno hay que decir que el libro está a la venta y hay que bueno explicar que toda remuneración usufructo del libro que también va a circular por bibliotecas públicas universidades centros de estudios de la fotografía etcétera etcétera todo vuelve al mismo proyecto ¿no? la idea es que finalmente ojalá pronto poder articular la web mejorarla ¿no? la web de Atlas mejorarla y podamos instalar tanto un libro que se hizo hace algunos años atrás y este de Eugenia Vargas Pereira en formato pdf que se pueda descargar bueno todo eso es parte de un nuevo sueño ¿no? que tiene que ver también con digamos la venta del libro ¿no? eso va a posibilitar así que los invitamos bueno estamos cerrando yo creo no hay más preguntas así que nada yo le brindaría eso sí también un gran aplauso al artista que ha sido el centro pues de lo que nos convocó muchas gracias cortó no se oye no escucho nada querida Eugenia ¿sigues ahí? sí pero se cortó en un momento no nada te damos un gran abrazo desde acá desde Chile ya comenzamos a finalizar la jornada así que nos veremos pronto nosotros nos veremos pronto muchas gracias a ustedes y un también tremendo abrazo para todos todas gracias fue una mañana espléndida o tarde espléndida gracias 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 Gracias.